...hacen un ritual para pedirle también algo bueno o algo malo. Después tenemos un sana muerte que puede tener una capa de color blanca que es totalmente para la salud. Se utiliza para la salud, ellas lo utilizan para la salud y también tiene uno de color rojo que lo utilizan para el amor. Son diferentes, digamos, tonalidades en función de los pedidos, digamos. Exacto, exacto. Ellos lo utilizan según el devoto es lo que necesita pedirle al santo. Como en el catolicismo yo le pido a San Galletano para el trabajo, ¿no? Claro, claro. José, vos ayer estabas presente cuando escuchábamos la explicación que daban los papás de este chico, que reiteramos, obviamente, son los padres y uno no puede abrir juicio de valor respecto de lo que digan. Llamaba mucho la atención, ¿no? Incluso la justicia ahora lo pone en tela de juicio. Sí, pero recién le contaba fuera de aire, Alejandro, que los padres habían hablado, en realidad, como que estaba poseído. Esa es la palabra. Ellos dijeron, cuando ella, por Romina, lo metió en este culto, que no sabían identificar, después dijeron el culto Umbanda y después metieron a San la Muerte, él se convirtió, decía. Entonces, después, bueno, ayudado por un colega, le dijo, ¿qué es eso? ¿Estaba poseído? Sí, estaba poseído por San la Muerte, dijo. Incluso habló en un momento que gastó un dineral de 6.000 pesos para comprar un chivo negro, para matarlo, para sacrificarlo, que es lo que le pedía esta religión para, creo que, no sé, para salir adelante, para mejorar o para lo que fuere. Esto es lo que decía la madre del asesino. Sí, bueno, pero por las imágenes que estamos observando, no tiene nada que ver con San la Muerte. San la Muerte no hace ningún tipo de sacrificios, ni tampoco hace fainadas, que nosotros lo podemos conocer por matanzas. Sí, bueno, te cuento una cosa, Alejandro, ahora vas a ver una imagen que tenemos allí del informe que hicimos, que es en la casa justamente del asesino, donde todavía conservaban los padres del asesino, conservaban una imagen de San la Muerte, otra imagen, creo que es de un Umbanda, y ropa manchada con sangre y hasta fotos de un ritual. Ellos dicen que es San la Muerte, ellos dicen, esto es San la Muerte, esto lo poseyó, esto es lo que a él, a mi hijo... Claro, hay mucha confusión, se cruza todo, porque también desde la religión Umbanda dice, nosotros no matamos animales, no hacemos ningún tipo de sacrificio, y aparte se reza de manera positiva, no se reza de manera negativa. Por eso hay una confusión generalizada en torno a pequeños grupos o jefaturas, como vos lo pusiste en esos términos. Sí, realmente, bueno, realmente Umbanda significaría amor, armonía, paz, comprensión. Si se utilizan para hacer fainar animales, para ofrendar a sus entidades, eso lo maneja desde ya el cacique que maneja la religión, que profesa la religión. Pero eso ocurre, quiere decir que eso ocurre. En algunos casos, sí, en algunos casos no. Bueno, la mamá decía que cuando lo encontró al hijo, en la vía del tren, el hijo le decía, yo lo único que me acuerdo que mataba animales, que no estaba matando a ellos. Sí, sí, sí. Le vino la figura, no, de un ser humano, la figura de un rito. Bueno, por eso, pero hay que saber con qué jefatura y a qué entidad se le está pidiendo algo, y qué se lo pide y qué se le ofrenda, qué es la ofrenda que se le da a esa entidad. Yo escuché de un chivo negro de cuatro patas, por lo general a veces hacen fainadas de cuatro patas o dos patas, que son gallos, según la entidad. ¿Y para qué hacen eso? No, lo hacen en medio de brindarle una ofrenda a esa entidad y después de fainarlo, a veces se lo prepara como para cocinar y se lo da a los hijos de religión para comer. Y eso, ¿qué produce? ¿Es un beneficio? ¿Qué te da? Y ellos piensan que, bueno, no, piensan que al fainar y la sangre es el cambio de vida que dan. Ellos creen la creencia de ellos, el cambio de vida por medio de la sangre. ¿Y este asesino fue matado para cambiar la vida? Indirectamente, el pensamiento... En realidad hay que ver si realmente todo se le echa la culpa a las religiones, porque siempre en estos casos le echan la culpa a las religiones. Es un delirio para también esquivar las justices. Exacto, porque acá también están hablando de San la Muerte, y de San la Muerte no realiza ningún tipo de fainada, ni tampoco hace... Es el santo de los presos, de los detenidos. En realidad, sí, sí, de los presos se dicen los que tienen su libertad prohibida, están en las cárceles, y también, bueno, si vemos, hay una creencia y hay un rito también del Cauchito Gil, que también es una entidad... Que fue un gaucho... Para la que ahora está reconocido, bueno. Se cuenta la leyenda que él también fue devoto de San la Muerte en la época. Y bueno, son todas creencias y todos dichos. Claro, el tema, más allá de los rituales, más allá de las imágenes de distintos cultos, el tema está qué vulnerabilidad tiene la persona que se acerca a ese tipo de ritos. De ritos, porque si una persona está bien de la cabeza, se acerca como se acerca a una iglesia católica a rezar y a pedir para un bienestar. Hay que ver de qué manera, ¿no? La historia de cada uno. Sí, hay que ver cómo está psicológicamente este muchacho, y si realmente usa, utiliza esto del tema de religiones, porque pudo haber también ido a una santería y comprar una imagen, porque estas imágenes se venden en cualquier tipo de santerías, no en santerías católicas, pero en santerías que profesan las religiones africanistas. Y utilizar este medio como para tener, no sé, una pena menor o... No, no, acá lo que dice, por lo menos los familiares de él, de Cardoso, es que el cuñado, no sé si vos te acordás, Mariano... Sí, sí, los 3.500 pesos. Bueno, el cuñado de él es el pai, o sea, el cuñado de Romina, perdón, es el pai que hizo que tanto Romina como él se metieran en esta religión, y que les pidió justamente 3.500 pesos. 3.500 pesos, claro, suena una cuestión muy de pedido de dinero, de avivada, de... Yo creo que ahí está lo que vos decís, no hay falla a él también. O de abuso psicológicamente, y a lo mejor este muchacho también cayó en un momento muy malo, y cayó en esa... Claro, exactamente. No con la religión, vamos a aclarar, porque las religiones, todas las religiones, bueno, tenemos... Son positivas las religiones. Son positivas, claro. Y te van tratando de poder ayudar y tener una mejor calidad de vida. El cuadro es este, dice que ella era muy celosa, que se iba cada dos por tres, habían tenido una nena que tiene 3 años, que lo cuidaba a la mamá de él, del asesino, que había muchas peleas, hay dos denuncias por violencia de género, que hay una denuncia que él ya le había amenazado, le había dicho en cualquier momento, te mato o algo así por el estilo, y surge lo de la religión. ¿En qué momento estos chocan? Hacen un chispazo, porque para qué esto haga... Acá yo he escuchado, en el noticiero 24, escuché que la mamá implica, habla sobre la religión, que el hijo que ingresó en la religión ya era diferente. Tenía cambios en su vida, y después habla también, bueno, también mezcla, acá hay mucho, están confundiendo mucho a la gente, mezclan también con San la Muerte. ¿Pero pudo haber hecho eso? ¿Me meto en la religión para tratar de no perderla, para recuperarla, para ver si soluciono? Sí, puede ser. Y al no poder lograr esto, hace 10 días estaba separado, bueno. Y puede ser, porque su mujer si estaba en religión y él no está en religión, también se producen diferentes tipos de cambios. Están en diferentes frecuencias cada uno. Claro, pero hay que decir, como vos señalabas antes, Alejandro, que no necesariamente una persona que profesa una de estas religiones, o la sigue, o la practica, va a terminar en una situación así, digo. No, no, no. Hay que separar, me parece, una vez más, como vos señalabas. Exacto, hoy casualmente también acá en la 24 escuché al médico Maldonado, al psiquiatra que habló muy bien, explicó muy bien cómo piensa y cómo razona un ser humano. Bueno, hay que ver la psiquis de esta persona como está, lo tiene que evaluar un médico, un psicólogo, un psiquiatra, porque es muy fácil. Yo hoy, uno te mata y te dice que está en religión, entonces quizás la pena sea menos o no, o trata de camuflar su estado emocional. Alejandro Morgan, gracias por tu presencia. No, por favor, gracias por invitarme. José, te quedas, vamos a seguir hablando. Sí, cómo no. Sí, sí.